Entra ahora mismo a telemundopr.com Y mira, vota por uno de ellos tres, hicieron espectacular ¿Quién pasa la próxima ronda por los 100.000 dólares? Vota ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por los 100.000 dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com Oye, para mí esto es sumamente importante Escúchame bien, cuando se vaya a la luz en tu urbanización Tú puedes tener power Únete a los más de 10.000 puertorriqueños Que se cambiaron a energía renovable Con los expertos de Power Solar Mira, si llamas ahora Escucha bien, tienes que llamarla ahora mismo Tienes cero pago Así mira, cero En pago de pronto No tienes pronto Evaluación y permisología Además, tienes garantía por 25 años Garantía por 25 años Mira, pide una cotización ahora mismo Que es completamente gratis Llamando Llama ahora mismo, mira 787-331-1000 787-331-1000 O visitando PowerSolarPR.com PowerSolarPR.com Para que digas, tú también Yo tengo power Power Solar Nosotros vamos a una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Estamos en vivo Vamos arriba Hoy se levanta el cumpleaños de Adolfo Vamos allá Puerto Rico gana Alegría y premio Sana, liberación